Hola riders, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la transmisión automática. Vamos a compararla con una conducción normal. Vamos a ver por qué no es tan beneficioso esta transmisión automática. Y también depende del lugar donde vivas puede afectar tu transmisión. Si no lo sabías, vamos a ver del por qué. En la actualidad, Honda, con su sistema de transmisión de doble embrague, domina prácticamente el segmento de la transmisión automática en el mercado de todas las motocicletas. Por lo que hablaré principalmente de él. Por transmisión automática se entiende por la transmisión DST de Honda. Vayamos a su sitio web y veamos de qué se trata. Esto es lo que dice el sitio web de Honda. Nuestra transmisión automática de doble embrague elimina el embrague y las palancas de cambio. Al cambiar sola, simplifica la conducción y te recompensa con una entrega de potencia suave. Las levas de cambio y los modos de conducción seleccionables te ofrecen todo el control que deseas. Tienen los alardes sobre la famosa fiabilidad, el disfrute de la libertad. Y de nuevo, la lista de ventajas. A ver qué dice. Maniobras a baja velocidad. La entrega de potencia sin interrupciones de la DST es una gran ventaja en pendientes pronunciadas o cuando se circula a baja velocidad. Cuestas empinadas. Elimina el drama que supone parar y volver a arrancar en una pendiente pronunciada. La DST te permite girar y arrancar. Evita el ruido metálico. ¿Alguna vez has golpeado el casco con el pasajero al cambiar de marcha? Esto nunca ocurrirá con una DST. Y lo último, comodidad en el mundo real. Sin embrague no hay que buscar el punto muerto. Y la mano izquierda puede abrir la puerta del garage o pagar el peaje. Muy bien, parece que son ventajas muy convenientes e impresionantes de tener, ¿verdad? Sí, las maniobras a baja velocidad, las paradas, las cuestas empinadas y el ruido de los golpes de los cascos se pueden solucionar pasando un par de horas entrenando en un estacionamiento. Y pagar el peaje sin encontrar el punto muerto se hace fácilmente utilizando el botón de corte de encendido. Pero no, obvio, ¿para qué? Si puedes comprarte una moto que haga todo para ti. Pero aquí está el truco, a diferencia de una transmisión automática de coche tradicional con un convertidor de torque que puede transferir el torque muy suavemente a bajas velocidades, la DST tiene un embrague como nuestras transmisiones manuales que se acciona automáticamente. El problema es que en las motos comunes a baja velocidad podemos accionar manualmente el embrague con la zona de fricción y pasar la cantidad exacta de par a la rueda trasera que queramos. Esa es la técnica que utilizamos mucho en velocidades bajas. Damos a nuestra moto una pequeña aceleración para tener algo de potencia extra disponible y a través del embrague a la rueda trasera distribuimos la potencia que necesitamos en cada momento. Y a veces añadimos un poco de presión en el freno trasero para pasar repetidamente un poco de velocidad. Todo esto nos permite mantener un equilibrio bastante delicado y preciso del torque motor en la rueda trasera, lo que a su vez nos permite realizar todas estas maniobras a baja velocidad con suavidad y precisión. Los automáticos DST no nos dan la misma cantidad de control. El sistema no sabe exactamente lo que queremos hacer, por lo que no puede dar la cantidad correcta del embrague. Si intentamos todas estas maniobras a baja velocidad con la moto DST rápidamente descubriremos que si intentamos maniobrar al relente la moto tenderá a volcar porque no tiene suficiente potencia para levantar la moto. Y si intentamos mantener el acelerador un poco abierto, como hacemos en el manual, vamos a sentir que la moto automática embraga demasiado, por lo que tenemos que usar demasiado el freno trasero. Esto es exactamente igual que cuando un piloto con poca experiencia suelta demasiado el embrague y pisa demasiado el freno trasero. Esto conduce a un desgaste excesivo del embrague, al calentamiento del motor y a un comportamiento bastante brusco de la moto. Para conducir la moto DST a baja velocidad realmente bien, tenemos que ser proactivos, tenemos que saber cuánto acelerador exactamente vamos a necesitar en cada momento, eso requiere mucha práctica. Así que, por extraño que parezca, es más fácil conducir las motos DST a baja velocidad que la moto normal. Por montar, por supuesto me refiero a conducir, no a hacer el pato. Para hacer las mismas cosas a baja velocidad como hacemos en la moto normal, ya tenemos que ser bastantes buenos pilotos, que es más o menos lo contrario de lo que esperábamos. Bueno, pero eso es todo para los locos a los que les gusta circular alrededor de los conos. ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real depende de donde vivas y de como conduzcas. Si vives en una ciudad con mucho tráfico, muchas intersecciones y el filtrado es legal en tu zona, te recomiendo encarecidamente que te compres una moto normal, por las mismas razones que he dicho antes. Con embrague vas a tener mucho más control a velocidades más lentas y te será más fácil circular por la ciudad. Si principalmente haces touring, no haces filtrado y generalmente no hay mucha conducción a baja velocidad, seguro la tecnología DST es probablemente una buena opción para ti. Ahora, mi opinión personal sobre la transmisión DST, y de nuevo, es mi opinión personal, así que puedes tomarlo como quieras. Para mi, la transmisión de doble embrague en una motocicleta es una cura para un problema que para empezar no lo era tanto. Y no hablo de eso porque sea algo, ya sabes. No soy un motociclista de la vieja escuela que ama los carburadores, los motores de arranque y los frenos de tambor, no. Me gustan mucho los sistemas ABS, las suspensiones electrónicas y los quickshifters, me gustan los chalecos con airbag y otras cosas por el estilo. Pero la transmisión de doble embrague, no sé. Todas las cosas que supuestamente solucionan, como la parada del motor, los golpes en el casco, el cambio rápido de marchas y el arranque cuesta arriba, todo esto lo podemos solucionar con algo de formación. Y no me refiero a años de experiencia, quiero decir literalmente en una o dos lecciones y listo. Son cosas realmente triviales. Por otro lado, con DST perdemos significativamente en habilidades de conducción a baja velocidad. Para mi me parece un intercambio muy injusto. Perdemos mucho para ganar poco y encima estamos pagando dinero por esto. No es como un auto, donde es realmente una característica cómoda y a menudo en una moto una carga, no una ventaja. Bueno, espero que te haya gustado este video de transmisión automática de DST. Por favor compártelo para que podamos expandir el conocimiento. También te recuerdo que están los cursos de principiante y avanzado, que te lo dejo aquí abajo del video. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Adiós.